Ese jueves a las 12 y 15 del mediodía ocurrió un accidente en el sector de la calle Novena entre Carreras Novena y Décima, cuando un joven conducía una motocicleta honda negra bajando por la calle y al ver que un vehículo Chevrolet blanco salió del parqueadero de la Fiscalía para evitar chocar frenó fuertemente perdiendo el control de la motocicleta, rodando varios metros. El joven presentó laceraciones leves y la motocicleta daños en las pastas, los espejos y otras partes. El caso fue conciliado por los implicados. Las autoridades recomiendan manejar con precaución en este sector, que es doble vía evitando los excesos de velocidad y al igual adelantar vehículos. Por otro lado, las personas que salen de los parqueaderos deben analizar el flujo vehicular en los dos sentidos para evitar obstaculizar el normal tránsito de los conductores, los cuales, al no tener la pericia o el instinto de reacción, pueden terminar en accidentes lamentables.